Todos tienen las notas del mensaje, todos a quien le faltan las notas, todos tienen las notas a ver por allí faltan algunos Esco si me cambian el background y me ponen algo sólido para que se vea más claro y de esa manera nos metemos en la palabra de Dios Bueno mientras usted tiene la mano levantada para que le lleven el bosquejo las notas que repartimos siempre Vamos a hacer una oración y vamos a pedir al Señor que el Señor hable a nuestras vidas Oremos todos Padre Celestial te damos gracias por la bendición Señor de poder estar en tu presencia Que lindo Señor es poder acercarnos a ti en tiempos como estos en esta mañana preciosa Para Señor para adorarte, para exaltarte, para bendecirte, para tener tiempo de comunión con nuestros hermanos Y para Señor disfrutar de tu presencia Te damos gracias por este mes precioso que nos has permitido enfocarnos Señor en la familia Y ahora te pedimos que tú nuevamente nos hables, nos instruyas Dígale usted Señor, dígale Señor yo quiero que me hables Quiero aprender algo nuevo y quiero aplicarlo en mi vida Y quiero transmitirlo a otros para que sea de bendición para ellos también Oramos Padre Celestial en el nombre de Jesús creyendo que tu Espíritu Santo hará tu parte A través de convencer de pecado, de justicia y de juicio Y hacer los ajustes en nuestros corazones con tu palabra en el nombre de Jesús oramos Amén y Amén Gloria a Dios Una vez más bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesucristo Disfrutando al máximo la soltería Muy bien Cuántos solteros, levanten la mano los que están solteros Levantenla sin temor, sin ningún tipo Sin temor y sin vergüenza Eso, sin vergüenza Ok, ahí están los solteros A ustedes principalmente está dedicado este mensaje Ahora tal vez usted está diciendo Oye el pastor nos va a dar la clave Para conquistar a la chica O para, para, para que el príncipe azul nos llegue más rápido No, 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 no Hoy vamos a hablar De la bendición de estar soltero Ok Y vamos a desbaratar algunos mitos Que hay veces la misma iglesia ha perpetuado Los ha acentuado Y hemos arrinconado a nuestros solteros por allá Haciéndoles creer que el hecho de estar soltero Los hace como, como miembros de segunda categoría Dentro de la iglesia Pero vamos a ver que dice la palabra de Dios Para muchos solteros Uno de los días más horribles Es el día del amor y la amistad Porque tal vez ellos dicen Bueno, veo que en las paradas En los semáforos hay gente vendiendo flores Y uno ve por todo lado Que tal vez están dando regalos Y, y yo nada Yo me, dirá algunos Yo me compré unas flores Para regalármelas a mí mismo Y algunos solteros Podrían estar diciendo Pero, pero por qué todos menos yo No, por qué, por qué todos tienen a su pareja Tienen su esposa Tienen su esposo Y, y yo todavía no Y tal vez tú dices en tu mente No, esto definitivamente tiene que cambiar Y, y, y tú te sientes Aparte de la congoja de, de sentirte Que en un día como esos Estás sin alguien Con quien compartir sentimientos Le tienes la presión encima de los casados Que te molestan Que bromean sobre ti Pero yo quiero que el día de hoy Comprendamos Que el soltero Tiene un lugar especial En el corazón de Dios Y Dios quiere Que tú disfrutes Al máximo Esa soltería En el temor de Dios Estaba leyendo las estadísticas Y dicen Que del 35 a 40 por ciento De las personas que viven En los Estados Unidos Son solteras Son muchísimas personas Es casi la mitad de la población Pero este mensaje Va para todos Porque, porque A todos nos, nos compete De alguna manera Incluyendo los casados Porque en ocasiones Somos muy duros Con los solteros Y los bromeamos Y los arrinconamos Y los hacemos sentir Incómodos Con nuestros comentarios Yo les voy a decir Algunas frases Desinfladoras Para los solteros Que usamos los casados Y por favor Los solteros Échenme porras Ok Llegan amén Y gloria Porque aquí Los voy a defender Ahí va Frases desinfladoras Que le decimos A los solteros Nos encontramos Algún soltero Y entonces Le decimos Oye y estás casado Y nos dice No soy soltero Y entonces de repente Le decimos esta frase No tranquilo Esta es solamente Una etapa De la vida Tranquilo Es como si Le estuviéramos diciendo Todo lo que tú Vas a disfrutar Realmente va a ser Cuando estés casado O comprometido Con alguien Parece que le Transmitiéramos Este mensaje Solamente Puedes disfrutar La vida Cuando estás Casado Pero eso No es verdad Eso no es verdad Y ahorita lo vamos a ver Por la palabra De Dios Otra frase Desinfladoras La primera es No soy solamente Una etapa De la vida Tranquilo Ya vas a salir De ahí La segunda frase Es esta Mira Te tengo Un prospecto Hay una chica Que te la voy a presentar O hay un chico Tal vez Eso pueda sonar Para una persona Ilusionante Interesante Pero los solteros Esta es la verdad Ellos no quieren sentir Que les tenemos Lástima Que estamos Como Como tratando De sacarlo De ese apuro De la soltería Otra frase Desinfladora Es esta Esta Aún no te has Casado Oh my god Uy en serio Cuantos años Tienes Eso es terrible Y cuantos años Y no te has Casado Oh my god Sabe que le estamos Transmitiendo Le estamos Transmitiendo Este mensaje Es más importante Estar casado Que soltero Pero resulta Que bueno De alguna manera Eso se nos metió En la mente Porque realmente Hay versículos Que hablan De la bendición De estar casados La biblia dice Que el que haya esposa Haya el bien Y la benevolencia Del señor Pero hay otros Versos también Que hemos pasado Por encima De ellos Y que hablan De la bendición De la soltería Así que El mensaje Del día de hoy Es para que tú Como soltero Aprendas a disfrutar Al máximo Esa condición En la que tú Estás Y para ello Entonces vamos A comenzar A hablar De algunas Verdades Bíblicas De la palabra De Dios Con respecto A la soltería Listo para escribir Ahí en sus Notas Primero Esta es la primera Verdad que debemos Tener en cuenta La primera es esta El matrimonio No es automáticamente Mejor Que la soltería La biblia Si dice Que no es bueno Que el hombre Este solo Pero esa soledad Puede ser suplida También a través De la familia De la iglesia A través de relaciones Sólidas Saludables Con otras personas Ahorita usted va a ir Viendo poco a poco Que realmente El señor Ha venido Con su obra Poderosa En la cruz Y nuestra nueva Relación con Dios A suplir Todas nuestras Creer que el matrimonio Es automáticamente Mejor Que estar Sortero No es cierto No es cierto Fíjese Yo me casé Siendo muy joven Yo tenía 22 años Mi esposa Tenía 18 19 años Ok Nosotros Hoy en día Le decimos A nuestros hijos No hagan eso No se casen Tan jóvenes Ahora Si ellos Van a tomar Esa decisión Pues una decisión Muy de ellos Pero hoy en día Mi esposa y yo Decimos No porque nosotros Digamos Uy no que horrible Que estar Estar casado contigo No Sencillamente Hemos descubierto Que hubiéramos Podido haber Disfrutado más Nuestra soltería Haber Disfrutado más A nuestros padres Haber Conocido con nuestros Padres El mundo Haber Hecho Amigos Por todo Lado Y haber Disfrutado De esa De ese Asunto De no estar Comprometido En el matrimonio Y luego Más adelante Nos hubiéramos Casado Ese es un Consejo Que le queremos Dar también A todos Los solteros Que están Acá Y que están Jovencitos O que están Apenas entrando En la juventud Y son adolescentes O pre-adolescentes Porque a veces Creemos Esa es Que el matrimonio Definitivamente Es mejor Que estar Soltero Pero realmente Dice la palabra De Dios Que realmente No es así Jesucristo Mismo Enseñó Que algunas Personas Nunca se Casarán Y no por eso Ellos quedan En una Baja Categoría Están igual En un lugar Especial En el corazón De Dios Y miren lo que Dice la Biblia En Mateo 19 Verso 12 Presten Atención Estas son Palabras De Jesucristo Pues hay Diferentes Razones Por las cuales Los hombres No se Casan Algunos Porque nacieron Sin el deseo Hay alguno Por aquí Así Algunos Porque nacieron Sin el deseo Algunos Porque han sido Incapacitados Por los hombres Otros Porque han Renunciado Al matrimonio Por causa Del reino De Dios Y luego El Señor Dice El que pueda Comprender esto Que lo Comprenda Aquí el Señor Está diciendo Que hay muchas Razones O varias Razones Por las cuales Una persona Escoge No casarse Y seguir En el temor De Dios Disfrutando De una Excelente Vida Y la Biblia Me da a mi Muchas razones Positivas Por las cuales Por las cuales Un soltero Puede considerar La opción De quedarse Solo En esa condición Por el resto De su vida O sea La idea Con este mensaje Es que usted Comprenda Que un soltero No le Que un casado No le gana A un soltero Delante del corazón De Dios Amén Sino que ambos Están en un lugar Especial En el corazón Del Señor Así que Asumimos Que Dios Quiere Que todo Mundo Se case Eso es lo Que asumimos No Lo más Hay veces Pensamos No Dios Quiere que Todos Nos casemos Y le decimos A las personas Oye Cásate Rápido Mano Porque la Biblia Dice Que el que haya Esposa Haya El bien Mira que horrible Estás muy solo Muy sola Mira La Biblia La Biblia Dice Que no es bueno Que el hombre Este solo Pero resulta Que los estamos Haciendo creer Que por estar Solteros Están Están En 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 condiciones Peores O más bajas Que un casado Pero la Biblia Dice que hay Gente Que definitivamente No se va a casar Y que fueron Creados De esa manera Y Dios Los hizo Sin ese deseo De casarse Y disfrutar De su vida Así solos Yo Yo conozco Una Una hermana Ella se llama Isabelita Torres En algún momento Tal vez ella ha venido Acá a predicar No se Ella ha sido Misionera Y es la hermana Del pastor Álvaro Torres Ella nunca se casó Y dedicó Toda su vida A servir al Señor Y sigue todavía En esa condición Y sigue sirviendo A Dios Abrió La obra misionera En Francia Ha trabajado En Canadá Ha grabado Discos De música Muy preciosa Y Dios Ha usado Esta mujer De manera Muy especial Hoy en día Hay muchos Casados Aquí tal vez O no Yo creo que aquí no Que hubieran preferido Haberse quedado Solteros Es la verdad Es más Hay algunos De ustedes Que se quedaron Solteros Después de haber Estado casados Y ni les pasa Por la cabeza Volver a casarse Porque ahora Si descubren La bendición Que hay De estar solos ¿Me hago entender? Amén Eso Por ahí Escuché algunos Amén Es que es verdad Es verdad Es verdad Algunos de ustedes Ya saben Lo que es Estar casado Y se quedaron Solos Y uno les dice ¿Piensas casarte? Y no Yo ya sé Lo que es eso Y ya sé Que es esto Y prefiero Quedarme solo Y han descubierto Los beneficios De ambas cosas Así que Creer Que automáticamente Estar casado Es mejor Que estar soltero No es cierto El matrimonio No es automáticamente Mejor Que la soltería En el versículo Jesús no está diciendo Que no es bueno Que nos casemos No Él simplemente Está dando Opciones para la vida Él está diciendo Que casarse Es muy bueno Y estar soltero También es muy bueno Y ambos Tienen un plan especial En el corazón de Dios Una segunda verdad Es esta Tanto el matrimonio Como la soltería Son regalos De Dios No hay hermanos Superioridad Moral Para el casado En la palabra De Dios Ambos Son supremamente Valiosos Para cumplir Con el plan De Dios Tanto el matrimonio Como la soltería Son regalos De Dios Mira lo que dice La Biblia En primera de Corintios Versos Capítulo 7 Versos 6 Aquí está hablando Un hombre muy famoso De la Biblia Yo creo que uno De los grandes cristianos Que han existido Ha sido este hombre El apóstol Pablo Y mira lo que él dice Ahí en primera de Corintios 7 Versos 6 Todo esto lo digo A modo de concesión O sea Una opinión personal Lo dice aquí El apóstol Pablo En ningún caso Como mandamiento Ciertamente Yo preferiría Que todos Que todos fueran Como yo Pablo estaba Soltero Cuando escribió Esto y no se casó Pero es evidente Que cada cual Recibe Su propio Don de Dios Unos reciben El don De permanecer Solteros Y otros El de estar En estado Conyugal Amén Y todos Esas Esas Dos opciones Están en el corazón De Dios Y ambos son valiosos Para cumplir Con el plan De Dios La tercera Verdad Con respecto A la soltería Es esta En Cristo Ahí está en la pantalla También Tercera En Cristo Es posible Vivir Una vida De soltería Exitosa Y de servicio A Dios Un soltero Salvo Hermanos Es un hombre Es una mujer Que Dios Le tiene un plan Maravilloso Y puede Convertirse En alguien Supremamente Valioso Para servir Al Señor Es más Ahorita vamos A leer El texto Que viene Que el soltero Puede servir Mejor a Dios Que el casado Hay muchos Solteros Que tal vez Aquí en esta congregación Se han sentido Con mucha presión Para casarse Pero mira lo que dice La palabra de Dios Ahí mismo En primera De Corintios 7 25 Para las viudas Dice el apóstol Pablo Y las solteras No tengo ninguna Orden del Señor Solo les doy Mi opinión Y pueden confiar En mí Gracias al amor Que con Que Al amor Con que Dios Me ha tratado Me parece Que los que están Casados No deben Separarse Y que si están Solteros No deben Casarse Eso es Un consejo Apostólico No es Mandamiento De Dios Amén Es solamente Una opinión Del apóstol Pablo Él dice El que está Casado Quédese así Pero el que está Soltero Él dice A mí me parece Que debería Quedarse soltero Sin embargo Quien se Casa No comete Ningún pecado Casarse Es algo bien Delante de Dios Y si una mujer Soltera Se casa Tampoco peca Oiga Pero los Casados Van a tener Problemas Y me gustaría Evitárselos Yo quisiera No verlos Preocupados Oigan Los solteros Se preocupan De las cosas De Dios Y de como Agradarle En cambio Los casados Se preocupan Por las cosas De este mundo Y por agradar A su propia Esposa O esposo Por eso Tienen que pensar En distintas Cosas A la vez No les digo Todo esto Para complicarles La vida Sino para Ayudarlos A vivir Correctamente Y para que Amen A Dios Por encima De todo Sin embargo Si un hombre Está comprometido Con su novia Y piensa Que lo mejor Es casarse Con ella Porque ella Tiene edad Para hacerlo Que se casen Pues no Están Pecando Pero si alguno No se siente Obligado A casarse Y puede Controlar Sus deseos Hará bien En no Casarse Así que Quien se Casa Hace bien Y quien No se Casa Hace Mejor Tremendo Quien lo Dice esta palabra De Dios Diciéndolo Lo que está Diciendo Pablo Es esto Cuando tú Te casas Tu mente Se divide Tu mente Se divide Cierto Yo tengo Eso como Experiencia Propia Personal Cuando yo Estaba soltero Y vivía En California Hermanos Yo servía Al Señor Yo me la pasaba En el templo Metido Yo tenía Llave del templo Y yo me iba Para mi trabajo Y del trabajo Yo siempre Aterrizaba Al templo Todos los días ¿Por qué? Porque Porque yo Yo vivía Solo No, yo no tenía Que rendirle cuentas A nadie Yo Si yo quería Lavar mi ropa Una vez al mes Yo la lavaba Una vez al mes Si yo quería Aguantar un día Hambre Aguantaba hambre Y yo quería No, no tenía Ningún problema Yo tenía Mi cuarto De renta Y todo Pero yo me la pasaba Metido allá En el templo El lunes Ensayando el coro El martes En el servicio El miércoles Instituto bíblico El jueves Atendiendo una célula El viernes Culto El sábado Siempre había algo Y el domingo Todo el día Me la pasaba Yo había metido Sirviendo al Señor Para arriba y para abajo Hágale Yo al lado del pastor Pastor Si a la orden Hermano John Freddy Tal cosa Si dele Y corra para allá Y corra para acá Cuando me casé Yo traté de hacer La misma Y volteé a mirar Y mi esposa Claro Yo ya no podía Seguir Sirviendo a Dios Con ese mismo montón De tiempo Que le dedicaba Ahora la tenía ella Y ya tenía que mirar A ver como atenderla Por eso dice la Biblia Que el casado El soltero Solamente tiene cuidado De sí mismo De como agradar al Señor El soltero Pero el casado Tiene cuidado del mundo De como agradar a su esposa Tiene que echar mano De todo Lo que todo mundo Echa mano Para agradar a su cónyuge Que las florecitas Que el tiempo Que llevar Que venir Que la atención Que todo eso Y usted para donde va Y de donde vino Y que para eso Y que Todas las cosas Y ya comienza El asunto Difícil Ya comienza El asunto A dividirse Entonces Pablo dice Es muy valioso Cuando una persona Está soltera Y quiere servir a Dios Su corazón No está dividido Y puede disponer De su tiempo De sus cosas Y hacer las cosas Para el Señor Siempre y cuando Lo haga siempre Todo en el temor Del Señor Ahora Yo quiero aclarar Esto aquí Porque tal vez Mientras yo preparaba Esto Se me vino a la mente Que tal vez Puede alguien Interpretar y decir Ah o sea que yo puedo Tener mi novia Y no casarme Ok No, 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 no No invente Eso no lo dice la Biblia La Biblia dice Que si tú tienes tu novia Tú debes guardarte Sin tener relaciones Sexuales Hasta que te cases Eso yo quiero Que quede claro aquí Las relaciones sexuales Son solo Dentro del matrimonio Ese es el orden De Dios Si tú quieres Agravar a Dios Hazlo de esa manera ¿Por qué? Porque Dios Te quiere evitar Complicaciones A mí me encantaría Pasar a alguien aquí Algunos de ustedes A que vengan Y nos digan ¿Saben qué? Lo que está diciendo El pastor Y la Biblia Es cierto Yo he hecho las cosas A mi manera Y yo manejé Mi sexualidad Como yo quise Y lo que me gané Fueron complicaciones Todo lo que Dios Dice que parecen Prohibiciones Son protecciones Para evitarnos Enredos en la vida Entonces Dios Te ama tanto Que te dice Tu sexualidad Es para solamente Disfrutarla Dentro del matrimonio Hermano o hermana Que está acá Ese es el orden De Dios Ok Ese es el orden Del Señor Entonces el apóstol Pablo Lo que está Yo quiero que leamos esto Primera de Corintios 7, 8 Dice Así que les digo A los solteros Y a las viudas Es mejor Quedarse sin casar Tal como yo Pero si no pueden Controlarse Entonces deberían Casarse Es mejor Casarse Que arder De pasión Sexual O sea Esto no es Para que usted Diga Ay no Yo quiero Yo quiero Estar con un hombre Con una mujer Pero yo no me quiero Casar El Señor Dice no Cásate ¿Por qué? Porque tú necesitas Casarte Tú ya te diste cuenta Que tú no tienes El don de continencia Dios no te hizo Para que te quedes Soltero Y estás que no te aguantas Y entonces Dígale al Señor Señora Ayúdame a conseguir Mi esposa Y consagrese al Señor El Señor Va a añadir Su esposa Su esposo En el momento Indicado Pero el punto Que yo quiero Introducir aquí En medio de este De este último punto En relación A las verdades Con respecto A la soltería Es amado hermano Y amada hermana El soltero En el corazón De Dios Tiene un lugar Muy especial Y puede servir A Dios De una manera Mejor que el casado Pero no solamente Eso Pero no solamente Quiero que tengamos En cuenta eso Quiero que también Tengamos en cuenta Que las relaciones Sexuales Son solo Para el matrimonio Y si usted se da cuenta De que usted es Una persona Que tiene deseo sexual Que es algo natural Dado también por Dios Usted debe Considerar Casarse Porque es mejor Casarse Que arder de pasión Ahora Eso todo Dentro del Asunto del matrimonio Yo quiero advertirles Aquí ahora mismo A los hermanos A las jóvenes A los jovencitos A los hermanos Que están acá Una de las fuertes Tentaciones Que va A producir Satanás Sobre tu vida Para enredarte La vida Es la tentación Sexual A través De hacerte caer En relaciones Sexuales Con una persona Antes de casarte Eso te va A traer problemas Y sabes De que manera Tu vas a vencer Esa tentación La Biblia Dice que La tentación Sexual Se vence Huyendo De ella Huye De la fornicación Dice la Biblia Salga Corriendo De ahí Usted se puede Quedar reprendiendo Yo te reprendo Diablo mentiroso Si usted Si usted no sale Corriendo Ahí Queda usted Hermano Porque Porque El Señor Sabe porque Lo dice En su palabra Ahora Hermano Hermana Si alguien Ven y se le acerca A usted Con insinuación Que no van En el orden Del Señor Y comienza A seducirte Hermano Si un hermano Comienza a hablarle Cosas muy Interesantes Y comienza Hermana Salga volada Y denuncia A esa persona Porque no está En el orden Del Señor ¿Cuál es el orden De Dios? Que venga un chico Que venga una Que venga un hermano Y usted le diga Hermana Hermana Dios la bendiga Que comience Una relación De amistad Con usted A través de Conocerse Compartir aquí Dentro del templo Etcétera Y eso se va Desarrollando Poco a poco Hasta que llega El punto En donde usted Tiene la confianza De decirle a ella Yo quiero que Que nos dediquemos Más tiempo Para conocernos Más Porque me Agradas Me gustas Me encanta Estar contigo Etcétera Amén Pero no crea Usted hermano Que usted va A poder saltar Sin ser amigo De la muchacha Va a poder saltar A ofrecerle Que se quiere Usted casar Con ella Ella va a salir Corriendo De huida Haga las cosas Naturales Y el Señor Le va a ir ayudando Y lo otro Que yo quiero Que también Tengan en cuenta Es que El Señor Dice en su palabra Que el Señor Cuando viene La tentación Sobre nuestra vida La Biblia dice Que junto Con la tentación El Señor Ofrece la salida Aquí los martes Estamos aprendiendo De un tema Maravilloso Hace dos martes Que se llama La armadura De Dios Y una de las cosas Que descubrimos Es que Satanás Tiene artimañas Ya preparadas Para hacerte caer Para arruinar tu vida Para acabar Con tu futuro Ya está eso planeado Lo hemos visto En la palabra De Dios Y el apóstol Pablo Dice que no debemos Ignorar Las intenciones Las maquinaciones De Satanás Hermanos Muchachos Que están acá Solteros Que están acá Satanás Sabe lo valioso Que eres Para Dios Y te va a venir A tentar Con un muchacho Bien elegante Con una chica Bien bonita Y va a venir Aquí a comenzar A empujarte Para que tú Caigas En esa trampa Pero la buena noticia Es que mientras Satanás Estuvo planeando Como atravesarse En tu camino Para hacerte caer Dios que conoce El fin Desde el principio Dice el Salmo 91 A sus ángeles Mandará Acerca de ti Para que te guarden En todos sus caminos Cuando el diablo Viene Con sus demonios A tratar De hacerte caer A través La Biblia Hablan Proverbios Proverbios Capítulo 6 De la mujer Que enreda Con sus palabras Con sus palabras Suaves Y dulces Y seduce El corazón Del hombre Y lo reduce A un bocado De pan Dice la Biblia Dice la Biblia Corra de ella Salga corriendo De ahí Porque lo que va a pasar Es que usted Se va a ver Enredado En la vida Horrible Y el Señor Junto con la tentación Que trae Satanás Él ofrece La salida Algunos de ustedes Ha orado alguna vez Diciéndole al Señor Señor guárdame De caer en tentación Guárdame Eso es una oración Válida El Señor Enseñó A que la oráramos Guárdame Señor De caer en tentación Enfoques en Dios Y en agradar Al Señor Entonces tenemos Esas tres verdades Con respecto Al soltero Primero El matrimonio No es automáticamente Mejor que la soltería Segundo Tanto el matrimonio Como la soltería Son regalos De Dios Y tercero En Cristo Es posible vivir Una vida De soltería Exitosa Y de servicio A Dios La pregunta Ahora es esta Entonces como yo Disfruto mi soltería Que tengo yo Que hacer Para disfrutar Al máximo Esta condición En la que estoy Escriba allí Número uno Aquí están los pasos O los elementos Que usted debe tener En cuenta Para disfrutar Su soltería Primero Hermano Hermanas Solteros Que están acá Acepte su soltería Como un Regalo De Dios Hermano Ya deje De mirarse así Pobrecito yo Nadie me quiere Soy infeliz Porque nadie Se acerca a mi Estoy soltero Nadie me quiere Todos me odian Quiero comer gusano No hermano Acepte Digan todos Acepte Hermano Acepte Esa condición De soltero Como un Regalo Enorme De Dios Como una Tremenda Bendición De Dios Si usted Se la pasa En su mente Diciendo Vida tan Miserable La mía Está de solteros Que yo no consigo Todavía esposa O esposo Usted va a vivir Una vida Así como usted Está diciendo Una vida Miserable Una vida Aburrida Va a mantener Apachurrado Llegó el día De la muerte De la amistad En un rincón Nadie Me quiere No hermano Mira lo que dice La biblia En proverbios 23 7 Porque cuál Es su pensamiento En su corazón Tal es Él Hermanos Este versículo Es la esencia De la psicología La psicología Te enseña a ti El valor De tus pensamientos Hermanos Los pensamientos Controlan Nuestro estado Anímico Y nuestras decisiones Si tú te la pasas Pensando de ti mismo Que eres una persona Sin suerte Que eres una persona Infeliz Por no estar casada Si tú como soltero Mantienes diciendo No A mí nadie me ha querido Nadie me va a querer Yo nací Para ser infeliz Si tú te la pasas Pensando así Tu estado de ánimo Va a ser siempre Depresivo Vas a mantener Con una nube Gris encima Vas a mantener Cabizbajo Pero el Señor Te dice El día de hoy No Quiero que aceptes Esta verdad Estar soltero Es un regalo Mío para ti Es una bendición Que tú puedes disfrutar La Biblia lo dice Una y otra vez Que la soltería Es un regalo De Dios Un regalo De Dios Fíjese bien Que hay regalos Que nosotros No consideramos Que sean significativos Cierto Usted se acuerda Cuando usted estaba niño Y usted cumplía años Y le hacían una fiestita Que lo que usted esperaba Cuando abriera los regalos Que lo que uno más anhela Que le den que Que le den medias Calcetines No Que le den calzoncillos Y calcetines Uno quiere ver juguetes Colores Carritos Aviones Uno quiere ver Es eso Hay regalos Que uno no considera Que son valiosos Pero son necesarios Hermanos El regalo De la soltería Es muy valioso En las manos De Dios Y Dios Quiere que tú Comiences Por aceptar Esa verdad Estar soltero Es un verdadero Regalo de Dios Si usted se la pasa Diciendo Pobrecito Yo Soltero Pobrecito Hermano Hay varios hombres En la Biblia Tremendamente usados Por Dios Que nunca se casaron Ahí está la lista De algunos de ellos Algunos solterones De la Biblia Jejeje Algunos solteros De la Biblia Mire Daniel Nunca se casó Tremendo hombre De Dios Elías Nunca se casó El profeta del fuego Eliseo Hizo el doble De milagros Que Elías Nunca se casó Jesucristo Nunca se casó El apóstol Pablo Tampoco se casó Pedro negó al Señor Tres veces ¿Sabe por qué? La Biblia dice que Es que estaba acá Porque Pedro Le sanó la suegra No Es un chiste Que hay por ahí Porque el Señor Le sanó la suegra Pedro Pedro tuvo su esposa Pero mire hermanos Los ministerios De estas personas Fueron tremendos Y fueron personas Que nunca se casaron Por lo tanto Tú debes Aceptar El estar soltero Como algo Que realmente Es un regalo De Dios Si usted está viviendo En un libre Con alguien En este momento Y no se ha casado Yo le invito A que usted Mueva Cielo y tierra Para usted Formalizar su relación Y casarse Mi hermano Mi hermana Y hacer las cosas En el orden Del Señor Pero si usted Está soltero No tiene compromiso Con una mujer Con un hombre Usted El Señor Le dice Eso es un regalo De Dios Y no por casarse Usted simplemente Va a vivir una vida Mejor El Señor Dice Ambos Están dentro De mi plan Y pueden disfrutar De una vida Maravillosa Sirviéndome En que estado Estás tú En este momento Como soltero O como casado Si estás casado Eso es un regalo De Dios Pero si estás Soltero También Es un regalo De Dios No demerite eso Valore eso Y dele gracias A Dios Por esa bendición Segundo Si usted quiere Disfrutar al máximo Su soltería Lo primero es Aceptar esa condición Como un regalo De Dios Y segundo Hermano Afirme Y deleítese Constantemente En su unión Con Jesucristo Es decir Usted disfrute Su relación Con Dios Como yo disfruto Al máximo Mi soltería Preguntarás tú Hermano Usted disfrute De esa relación Que usted tiene Con Jesucristo Ensanche Esa relación Con el Señor Usted Deleítese En su relación Con Dios Afírmela Haga crecer Su relación Con Dios Acérquese a Dios Hacer que sea Dios Hermano Hermana Salga usted Solo por allá Vaya a la playa Alabe a Dios Por la creación Vaya con los hermanos De la iglesia Aúnase las familias De la iglesia Adorar al Señor Conozca al Señor Tome tiempos Tome tiempos Para usted Estrechar Su romanticismo Con el Señor Yendo a algún museo A ver las cosas Grandiosas Que el Señor Ha hecho Y usted Imagínese usted Yendo con el Señor La idea es Hermano Aprenda a deleitarse Constantemente En su relación Con Dios ¿Sabe por qué? Porque realmente Por usted Estar unido A Jesucristo Usted está casado Con Jesucristo Cuando entregamos Nuestra vida Al Señor Todos nos casamos Con el Señor Dice la Biblia En Isaías 54 5 Porque tu esposo Es aquel Que te hizo Su nombre Es Es Señor De los ejércitos Tu Redentor Es el Santo De Israel Él se llama Dios De toda La tierra ¿Cuántos Salaban el nombre Del Señor? Hermanos Dios Me acepta Como soy Por su amor Incondicional Él perdonó Mis pecados Por su muerte En la cruz Él está listo A suplir Todas nuestras necesidades Hermano soltero Que está aquí Escucha con atención Lo que el Señor Te dice el día de hoy El Señor El Señor te dice Como tú estás unido A mí Como yo te tengo En mis manos El Señor te dice Yo suplo Todas tus necesidades Tú puedes recibir Esa palabra De Dios Hermano Que está aquí Solito Solita El Señor Te dice Hoy Yo suplo Todas tus necesidades Conmigo No tienes Necesidad De nada La Biblia lo dice Así en Colosenses 2.10 A ustedes No les falta Nada Hagan un círculo La palabra Nada A ustedes No les falta Nada Pues están Unidos A Cristo Por eso Hermano soltero Usted puede disfrutar De su soltería Porque usted Está unido Al Señor El Señor Suple sus necesidades Y usted debe aprender A deleitarse En esa relación Con el Señor Pero es que yo no tengo A quien visitar Hermano Véngase al templo Dedique un tiempo A hablar con el Señor Luego salga Con el Señor Y conozca algún lugar Póngase de acuerdo Con algunos hermanos Solteros también Vaya Conozcan el mundo Toda esa platica Que usted puede ahorita Tener Y que puede ahorrar Por estar soltero La puede disfrutar Para hacer obra de Dios De alguna manera Aprenda algo nuevo Para el Señor Estudie Hermano Porque cuando llegan Los hijos No soy ya Cuando uno se casa Ya las cosas No son iguales Es una nueva etapa Hay otros intereses Que atender Hay otras cosas Que atender Estando soltero Usted puede disponer De su tiempo Usted puede hacer Las cosas Para el Señor De otra manera Mucho más libre Así que El Señor Te invita A que si tú Quieres disfrutar De tu soltería Primero tú debes Aceptar esa condición Como un regalo De Dios Yo ya no quiero Ver a mis solteros De aquí De la iglesia Como por allá Cuando nos reunimos Las parejas Ellos son por ahí Es que No hermano Usted vaya Y diga Pobrecitos hermanos De allá Gracias hermano Dios lo bendiga Entonces Acepte como un regalo De Dios Y comience hermano A deleitarse En su matrimonio Con Jesucristo Conozca A su amado Dios Tómese todos los días Un cafecito Con su amado Señor Con su esposo Celestial Abrace al Señor Arrodíllese A sus pies Y disfrute hermano De lo que el Señor Ha hecho en su vida ¿Por qué? Porque usted está Completo en Cristo Él cuida de ti Él suple Todas tus necesidades Hermano Esto debe cambiar Completamente Su visión De la vida ¿Por qué tú te quieres Casar? ¿Por qué tú quieres Tener novio O novia? No pastor Para ser feliz No estás muy mal ¿Quién dijo Que una mujer O un hombre Te va a ser feliz? Si tú crees Que otra persona Es la que te tiene Que hacer feliz Estás frito Estás llevado ¿Para dónde vas a ir? Si tú estás Esperando que otra Persona te haga feliz Has aplicado Para una desilusión En Cristo Estás completo Y si tú Te has de casar No es para que otro Te haga feliz Sino para tú Amar y bendecir A una persona Y llenarla De ese montón De amor Que el Señor Te ha llenado A ti Y tú vas a hacer Los ajustes En tu vida Para suplir Las necesidades De esa persona Y mostrarle El amor de Dios Pero en el momento En que tú digas Estoy sediento De amor Alguien que me ame Ven por favor Proponme matrimonio Si tú crees Que esa persona Te va a ser feliz Tú vas a ver Que al rato Te vas a decir Este era Mi príncipe azul Se me descoloreó Esta era La que olía La que olía Rosas ¿Qué pasó? Hermano Cuando uno se casa Hay una etapa Que se llama Hay una etapa Que se llama El desencanto No, no la desintoxicación No El desencanto Eso psicológicamente existe Tú te casas El día de la boda No, no, no No, no No, no Usted hermano No se cambia La noche de bodas La luna de miel El mar El cielo El cielo puede estar gris Pero usted lo ve precioso Regresan y comienzan La vida cotidiana Y hermano Empieza El desencanto El hombre emite unos sonidos raros Cuando está dormido Todas esas válvulas De escape Se distensionan Y usted dice ¿Qué es lo que está pasando Señor? Hermanos Y empiezan las opiniones Y empiezan los conflictos Por eso Valore estar soltero Disfrute esa época En el Señor Y usted Y usted Sepa Mi hermano soltero Que está acá Sepa Que en Cristo Ustedes El Señor Le ha hecho Muy feliz Y si usted Sabe que el Señor Lo hizo para casarse Usted algún día Se va a casar Pero no para que lo hagan feliz Porque usted Ya es feliz En Cristo Será que usted Lo va a hacer Para brindarle De ese amor De Dios En usted A otra persona Y hacerla feliz A suplir su necesidad Es bendecirla A velar Por él Por ella Segunda de Pedro 1 3 Dios Utilizó Su poder Para darnos Todo lo que Necesitamos Y para que Vivamos como Él quiere Nos dio Todo eso Cuando nos Hizo Conocer A Jesucristo Todo lo que Tú necesitas Para la vida Lo tienes En Cristo Dice Por medio De él De Jesús Nos eligió Para que seamos Parte de su Reino Maravilloso Hermano Soltero Usted va a comenzar A disfrutar De su soltería Aceptando Que es un regalo De Dios Estar en esa condición Y afirmando Y deleitándose Constantemente En su unión Con Jesucristo Su matrimonio Con el Señor Tercero Hermano Soltero Quiere disfrutar Al máximo Su soltería Desarrolle Relaciones Saludables Y significativas Escríbalo Ahí Desarrolle Relaciones Saludables Santas Y significativas Estar Soltero No significa Ser un Solitario Yo quiero que Usted se lo diga A alguien que está al lado Ser soltero No es ser solitario Ok Ah no es que yo soy soltero Entonces mantengo En un rincón No hermano No 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 El hecho De que usted Sea soltero No significa Que usted Debe ser Una persona Solitaria Por allá Rinconada No Hermano Quiere disfrutar Su soltería Desarrolle Amistades Relaciones Saludables Con otros Creyentes Con otras Personas Que añadan A su vida Bendición A través Del conocimiento De la palabra A través Del consejo Sabio Personas Con las que usted Pueda contar En sus momentos Difíciles La biblia dice No es bueno Que el hombre Este solo Por eso el señor Se inventó La iglesia Por eso hermanos Los grupos De amistad Hogareño Los estudios En las casas Hermanos Solteros Usted pertenezca A uno de esos grupos Vaya y conozca A hermanos Casados Otros solteros Y usted disfrute De la presencia De Dios Y convierta A esa gente En su familia Espiritual En aquellos Con los que usted Puede contar En diferentes Momentos En su vida Proverbios 27 17 Léanlo conmigo Dice Para afilar El hierro La lima Y para ser Mejor persona Que el amigo Todos necesitamos Tener relaciones Saludables Nos necesitamos Los unos A otros Y nos interconectamos Para ayudarnos Para darnos Apoyo En los momentos De dificultad La biblia dice Mejor son dos Que uno La biblia dice Cordón de tres Dobleces No se rompe Fácilmente Necesitamos Establecer Esas relaciones Si usted Como soltero Debe hacer Lo mismo Aceptar Que usted Está en una Condición Dada por el Señor Que usted Puede disfrutar De esa Condición A través A través de De mantener Una buena Relación Con Dios Y usted Puede disfrutar Al máximo De esa Condición Desarrollando Relaciones Saludables Y significativas Con otras Personas Galatas Capítulo 6 Verso 2 Cuando tengan Dificultades Ayúdense Unos A otros Por lo tanto Mientras Estamos A tiempo Hagamos El bien A todos Pero especialmente A nuestros Hermanos En la Fe Mira hermanos Que me fui Con el hermano Eber Para el hospital A visitar A un caballero Que está muy Enfermo Allá En el hospital Y llegamos Allá Y nos Enteramos De que Hay mucha Gente En el hospital Que nunca Reciben La visita De nadie Y llevan Semanas Allá Abandonados Completamente Y el hermano Eber Investigó Y por ahí Los hospitales Dan el listado De esos pacientes Que nunca son visitados Usted se imagina Una persona soltera De repente puede decir Bueno yo dispongo De un tiempo Y se va para allá Y le da vueltas A gente Y va Y los toca Y les pone la mano Y les hace sonreír Abre la ventana Les canta algo Hace un grupo Con otros solteros O con casados La idea hermano Es que usted puede Disfrutar De esa condición A través De servir A Dios A través De tener Relaciones Con otras Personas Saludables En el temor Del Señor No estoy hablando De que usted Venga simplemente Al templo Y escuche Al predicador Acá Y luego Baje Y se tome Un cafecito No Estamos hablando De que usted Debe desarrollar Esas relaciones Profundas Con otras Personas Piense usted En las cuatro Personas Que van a llevar El ataúd Donde usted va a quedar Al final de sus días Esas personas Esas personas Que van a estar Cerca de su corazón Esas personas Que usted pone En esas aplicaciones Donde dice A quien llamamos Para el caso De emergencia Usted piensa En esas personas En las que usted En las que usted Puede sentir De las que usted Puede sentir Apoyo De parte de Dios Yo tuve Ese tipo de personas Cuando yo estaba Soltero Yo me acuerdo Cuando yo llegué A California Yo no tenía Ningún familiar En Los Ángeles Nadie Nadie Hace 20 años Y llegué allá No tenía ningún Conocido Solamente el pastor Ahí de la iglesia Pero hermano De resto Yo no tenía Nadie más conocido Hermanos Y me hice bien amigo De un hermano Nicaragüense Y su familia El hermano Ronnie La hermana Erika Tiene a sus hijos Pequeños Hermanos Y ese hermano Fue mi mejor amigo En ese año y medio O en esos dos años Que estuve en esa congregación Y hace poquito Me llamó El hermano Ronnie Ahora que Por ahí un mes Me sorprendió Me llamó Y yo estoy muy agradecido Por ese varón Porque él me llegó A ver a mí Por allá apachurrado Cuando yo estaba recién llegado Me ponía a llorar Porque mis papás Mi novia Todo el mundo Por allá en Colombia Y él se sentaba Al lado mío Me sacaba Me llevaba a la playa Nos íbamos a ver Una película Ahí en la casa Con los muchachos Con Dios Enfóquese En su compromiso Con Dios Hermanos Yo escogí Esta frase Bien cuidadosamente Enfóquese En su compromiso Con Dios ¿Saben? Yo quisiera Más bien Cambiar la frase Hágale un tachón Ahí Y ponga esto Enfóquese En la fidelidad De Dios Esa me gustó Más Enfóquese Enfóquese En la fidelidad De Dios Lea conmigo Salmo capítulo 40 Verso 4 Feliz Lealo conmigo Todos Uno, dos, tres Feliz El que pone En el Señor ¿Qué? Toda Su confianza Mis hermanos Solteros De todo corazón Les voy a hablar En este momento Lo he hecho Con todo mi corazón Pero en esta parte Yo quiero Yo quiero hablarles Desde más adentro De mi corazón Porque les amo Como su pastor Aquí viene Yo pienso Que esto es lo más Crucial de este mensaje Y aquí estamos terminando A la final Todo esto Se reduce A esta verdad Tu relación Con Dios Y tu confianza En que Él Nunca falla Y en que Él Cuida de ti Y está interesado En bendecir Y suplir tus necesidades La idea central De este punto Es Que tú Que tú No solamente disfrutes De tu relación Con Dios Sino que tú Confíes En que lo que Dios Tiene para ti Es lo mejor Es lo mejor Que existe En el universo Entero El deseo De Dios Para tu vida Y tú debes Enfocarte En esa En esa fidelidad De Dios Sabiendo que Dios Te ama con amor eterno Que Él nunca Ha fallado A sus promesas Y que si tú Lo tienes a Él Como tu Dios Como su Señor Como el que Como tu amado Dios Como tu esposo Tu esposa Él se va a encargar De llevarte a alturas De llevarte a alturas Inimaginables Cuando En el tiempo De Él Va a suceder La idea central De este punto Es esta No te desesperes No No te pongas A darle golpes A Allá A lavamanos Mientras te miras En el espejo Cuando te va a casar Hombre Dios mío No usted debe Más bien decir Señor Yo he puesto Mi confianza En ti Tú suples Mis necesidades Tú eres Mi Dios Mi Señor Yo no soy Una ficha Suelta En tu plan Tú estás Manejando Mi vida Señor A tu manera Y yo sé Que tú vas Al final A organizar Cada aspecto De mi vida Y por eso Me regocijo Ahora En mi relación Contigo Y puedo salir De mi casa Y ver las cosas Hermosas Que has hecho Porque yo Confío en ti Mi vida Está en tus manos Hermano Deje de mirarse Como Como un miembro Del cuerpo De Cristo En una segunda Categoría O algo por el estilo En Cristo Estás completo Dios te conoce Dios ha visto Tus lágrimas Ahí cuando te acuestas Dios Dios La Biblia dice Que Dios Conoce nuestros Suspiros La Biblia dice Que si nos Deleitamos En él Él suplirá Como es que dice Deleítate En el Señor Y él te Concederá Las peticiones De tu corazón Hermano El Señor Es fiel Cuantos dicen Amén a eso El Señor Es fiel Tú confías En él Él no te falla Tú le dices Al Señor Señor Yo sé Que tú no me hiciste Para estar soltero Porque me gustan Las chicas Me gustan Los chicos Y yo no me veo Solo por el resto De mi vida Tú diles Señor Y yo sé Señor Que en tu tiempo Tú vas a añadir Esa persona A mi vida Y yo voy a hacer Lo que tú me vayas Indicando a hacer Y yo sé Señor Que en tus manos Mi vida está segura Mi vida es plena Mi vida es maravillosa Señor Y no me voy a angustiar Mientras te espero Al contrario Mientras espero Señor Tu provisión Para mi vida En esa área Señor Yo te serviré Yo Señor Haré lo que sea posible Por traer a otros A tus pies Y vivir una vida Significativa Hermano Confíe En la fidelidad De Dios Mi hermano soltero Que está acá El Señor Le ama mucho Y Él ya tiene Todo listo Para tu vida No te desesperes Dice Segunda de Corintios Capítulo 5 Verso 6 Por eso estamos alegres Sabemos que Mientras vivamos En este cuerpo Estaremos lejos Del Señor Pero aunque No lo podamos Ver Que Confiamos En Él Y yo aquí termino Diciéndoles esto Mis hermanos Esta confianza En Dios Que yo te invito Mi hermano soltero A desarrollar No es No es No se trata De venir al templo Y cantar un rato Irme para la casa Aprender la televisión No se trata De eso Se trata De una relación Con Dios Vibrante Profunda Que disfrutes Al máximo Que tú Mantengas En comunión Con Dios En comunicación Con Dios Que vas Caminando Hacia tu trabajo Vas con tu pecho Erguido Con tu cabeza En alto Tú sabes Que Dios Vigila Sobre ti Hablas Con Él Le preguntas Acerca de la vida Y disfrutas Cada momento De tu vida En la presencia De Dios ¿Por qué? Porque Él Está ahí presente Porque su deseo Para ti es de bien Y no de mal Porque el Señor Ha prometido Estar contigo Suplir tus necesidades Él es tu pastor A ti nada Te va a faltar Y si tú esperas En Él Tú levantarás Alas Como las águilas El Señor Va a cumplir Sus promesas En tu vida Se trata Hermano Mi hermano Mi amigo Que está acá Soltero Se trata De una relación Maravillosa Con Dios Fíjense que Yo me acuerdo Cuando yo estaba Pequeño Que cantábamos Esos cantos En la iglesia Y uno se los aprendía De memoria Pero uno le perdía Como Uno no le entendía El sentido Yo me acuerdo Que había un himno Un himno Que en el coro Decía Con millones Cantarán Por millones Por millones Cantarán En aquel coro Hablando del coro Celestial Cantando delante De Dios En el cielo Entonces el coro Dice Por millones Cantarán En aquel coro Y yo estaba niño Y yo cantaba así Colmillones Cantarán En aquel Yo decía Colmillones Colmillos Colmillones Cantarán En aquel coro Y yo cantaba Colmillones Ay tan consagrado El niño Hay otro coro Que dice Yo no creo En tres Yo no creo En dos Jesucristo Es uno Pues así Un niño Lo cantaba así Yo no creo En tres Yo no creo En Dios Jesucristo Pero lo cantaba Consagrado Hay algunos De ustedes Que tienen Una relación Con Dios Así Así Vienen Y cantan El bosquejo Yo les bendiga Amén Eso no sirve No sirve No sirve Si usted quiere Disfrutar De su soltería Disfrute De esos momentos Ahora estamos Cantando Ese canto Como es que Como es que dice Si Dios Es por nosotros Quien pues Contra No Usted sabe Lo que significa Eso Y si Dios Nos levanta Quien pues Nos detendrá Hermano Eso es para que Usted se salga De la ropa Y usted diga Ese es mi Dios Él está Conmigo Como poderoso Gigante Pero usted está Soltero No importa El Señor Me ha dicho Que esta es una etapa De mi vida Maravillosa La puedo disfrutar En su presencia Él es mi Dios Yo lo amo Él me ama Estamos casados Conversamos Él me escucha Disfrutamos Nuestra relación Y un día Él va a traer Esa chica Ese chico Al que yo voy A demostrarle Todo ese amor Que Dios Me ha demostrado A mí Hermano Disfrute De lo que Dios Le ha dado Y en donde Está ahora Y sepa Valorar Esa relación Con el Señor Cada día Hermano Casado Ahora no Está Cansado Están diciendo Estamos fritos No, no, no El que haya esposa Haya el bien Y la Biblia dice Y la palabra del Señor dice Que honroso es en todos El matrimonio Y el lecho Sin mansilla Pero los fornicarios A los adulteros Los juzgará el Señor Es mejor casarse Que estarse quemando Así dice Donde leímos ahora Usted Dígale Señor 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 Yo estoy esperando Ahora Yo les vuelvo A decir algo Que les dije Hace como dos años La parte del Señor Para esto De conseguir esposa Es parte del Señor Es El decirte Cuál es la mejor Laguna Para pescar Y qué es lo que tú Debes tener en cuenta Para ello Pero la parte tuya Es En la conquista Y todo eso Mis hermanos El Señor No va a conquistar A tu chica Por ti Él te la va a apuntar Él te la va a mostrar Y tú tienes que ir Y comenzar A hablar con ella Y pedirle a Dios Sabiduría Y llegar a su corazón Eso no lo va a hacer Dios A ti te toca hacer eso Ok Amén Cuántos solteros Dicen gloria a Dios Yo quiero que subamos Aquí los músicos Rápido La Biblia dice La Biblia dice Honroso es en todos El matrimonio Lo dije ahora Para los fornicarios Adúlteros El Señor Los jugará Hermano Si usted está En una relación Con su novia Con su novio Y usted está Teniendo relaciones Íntimas Con él Con ella Yo le invito Que usted se arrepienta Dejen de hacer eso Que no están ahorrando Al Señor Y cásense